bienvenidos otra vez a escupir en el tiempo, wey, no mames, ya como cuantos programas más, Rorri, un chinguero, puta madrana. Veintiún programas, veintiún películas que se ha revisitado por esta mesa que se encumbra cada que llegan invitados tan cabrones. Hoy vamos a hablar de una película difícil, difícil. Dicen algunos que la película más asquerosa de todos los tiempos, supongo que refiriéndose a pre-internet y a que no tenga que ver con cine, que es cine pornográfico, una película que todo mundo que la ve queda shockeado y se pregunta un gran, ¿qué vergas acabo de ver cuando esto termina? Rorri, preséntala. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy en Escupir en el tiempo, el tío Robert junto con Alex Fernández y Valmori hablarán de la película Pink Flamingos. Esta es una película estadounidense de 1972, es dirigida y escrita por John Waters y tiene una duración de 95 minutos. Neta, vean esta plática que está increíble. Así es, Pink Flamingos. Tengo el honor, el gustazo de tener a mi derecha al recurrente Alex Fernández, que ustedes no lo saben, pero es un gran cinéfilo. Mira, me gusta mucho el cine, para que no vaya a alguien ahorita a querer matarme. A preguntarte así. No, a ver si tan experto, que diga cosas de Jodorowsky. Sí, sí, sí. No, un entusiasta del cine, lo disfruto mucho, Pink Flamingos más o menos. Y de este lado, a alguien que ya nos había visitado en No Mames que No la has visto, ex profesor del Centro Cultural Woody Allen. Es que tenemos unos profesores del Centro Cultural Woody Allen que tú decías. Qué bárbaro, ¿no? Woody Allen. El Centro Cultural Woody Allen le ha ido mejor que Woody Allen. Sí, le ha ido mejor que Woody Allen. Sí, sí. A cuánta gente. Tiene mejor reputación. Sí. Cuánta gente talentosa en Bauquín, el Centro Cultural Woody Allen. Sí, sí, claro. No, Valmori que aparte, bueno, es este, el literato, tiene varios libros publicados, uno de ellos es Ascopolis. Así es. Una cosa ahí medio trasera. Desde los nombres se nota. Desde los nombres se nota mucho la influencia. La influencia por lo repulsivo. Por lo repulsivo, por John Waters, y también tiene un libro muy bonito sobre, sobre fobia. Sí, sí, Tomando Acid en Reino Aventura. Tomando Acid en Reino Aventura, que es una gran, gran lectura. Te les recomiendo. No, pues me los llevo. Te los llevas. Vendido. Te los llevas, pues vendido. Ya vendiste otro, ya van cuatro. Ya vendí otro, cabrón. No van cinco, güey. Ah, pues es ese güey. Es el morado. El morado. Ese que tocaste. Ah, mira, pues. Ya me lo llevo. Ya, man. Ahorita mismo. Es un libro muy bonito. Ay, si me regalas. Roberto, una más. No, 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 no. Es el mío, güey, ya está firmado, cabrón. Ah, bueno, pero no lo has ni abierto, güey. No, es que así es, así es el libro, mira, se le quita la camisita y ve qué cosa más chingona, güey. Es un libro que es como, como tiene varios libritos. Es una experiencia. Es como Pink Flamingos, güey. Es como ir al Normal Fest. Mira, este, el Acompáñalos con Leche es sobre el disco de Leche. Oye, qué bonito está. Sí, güey, ve. Y, hijo de perra, no me lo, no me lo dedicaste. Claro que sí, cabrón. Ya regalaste el que te crees. Pues yo me llevo esto, entonces. Que no, cabrón. Por supuesto que sí, cabrón. No. Bueno, este, vemos. Ahorita lo organizamos, porque aparte te tardas. Pero yo quería recomendar un libro hoy, no ese. No es ese libro, güey. Ya lo recomendaste, cabrón, ya. Ya, ya lo recomendé. Bueno. No, trae juego de mesa, trae todo, ¿no? Tampos a vasos. Si lo puedes, no, es como, pero tú no puedes hablar de juegos de mesa más que del uno. Oigan, por cierto, ¿eh? Juegazo. Sería todo, qué más. Juegazo. Sí, no puedes. Ok, vamos a perder un minuto viendo cómo lo intenta. Ahí está, ¿no? ¿Lo hizo bien? A ver, a ver, no sé, te falta ponerle su cinturón. Su cinturón. Primera vez que le hace miento. Esto es como de la serie de los billetes, ¿no? Ahí va. Exacto, como del fajo. No, güey, este copia jamás lastimaría. Eso, mamá. Ahí está. Ahí está. Bueno, whatever. Oye, también tienes... Ah, pues, en realidad, ahí está uno de John Waters, mira. Ah, mira, el majareta. Está el majareta, güey. Ahí, el que está volteando hacia acá. No, el que está al frente, justo ahí. Ahí está. Ahí está Divai. No, no, en medio, en medio. No veo. ¿Dónde está, mi querida? Ahí está. Ahí está, la divina. Ahí está el... Uy, un librazo, el majareta de John Waters. El que creo que es probablemente el primer, este, la primera edición de Crack, porque fue en el 90 ese libro. Ajá. Ahí está. Y mira, aquí te venden las obsesiones del autor de Pink Flamingo. Se sigue vendiendo. Sí, sí, sí. Pink Flamingo sigue siendo así. Sí, es una joya, es una joya. Y ese libro es una joya, güey. Es una oda a lo basurífero, a lo vintage. Güey, sus influencias, o sea, ahí te das cuenta como de dónde viene esa cabeza que tiene, ¿no? Esa loca cabeza. Eso, arruga mi libro que es cotizadísimo, eso. No mames. Ya se quedó viendo. No mames que no lo has arreglado. No, es que no lo has arreglado. Bueno, Pink Flamingos es una película que creo que dentro de las películas de culto y las películas underground, sin lugar a dudas, va a la cabeza, ¿no? Creo que junto con otras joyas de lo, del, del, del horroroso. Sí. De, de lo sumamente underground que podrían ser como, eh, necromantic, eh, en algunos momentos también se hizo mucha fama, eh, no es, esta película que era de Bosnia, ¿no? De Croacia, ¿no? ¿Comancy o...? No, 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 no. Ay, se me olvidó el de, este, no es otra película, una película, puta madre, ahorita me acuerdo, este, donde hacían lo del, lo del newborn porn, que sacaban, que en cuanto nacía el bebé lo violaban, y grababan la película. No, 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 no me acuerdo. Órale, yo creo que eso debe ser ilegalito. Bueno, güey, perdón, pero no la vi, cabrón. No me sabía. Pero... O sea, es una, es una, es una, saludos, yo estoy... Si la tienes, dinos. No la tengo, no la tengo, no la he compartido con nadie. O sea, güey, si la tienes, dinos para irme, güey. Sí, enséñala. Si quieres, enséñala, nos volteamos, güey. Sí, sí, güey. Le hablamos aquí. Para que no me relacionen contigo, si la tienes, me voy, cabrón. Es una afición. Sí, claro, lo mismo dijo. Yo sé. Sí, claro. No, pues, no la vi, cabrón. ¿Cómo se llama? Ahorita la... Si la buscas, ya estás buscando eso. Eso ya es, no, no, tío, no. Güey, no la buscas, güey. No, tío. Te van a echar el ojo, entonces. No, 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 a ver. No sigas los pasos de Woody Allen. No, son los pasos de Woody Allen. Bueno, güey, no me suenas. A Serbian Film, una película serbia. Ah, pero es más reciente, ¿no, güey? Sí, es más reciente, es del 2010. Sí, ya. Y se llegó a proyectar algunos festivales y es una ficción. Ya. Y es una película pésima. Sí. Pero la gente se dejaba llevar porque era sumamente, sumamente fuerte. Sí, pero ese, ese como... A Serbian Film 2010. De violencia, ¿no? Que tenía, por ejemplo, películas, este... ¿Cómo? Guinea Pig, ¿te acuerdas? Que circulaban VHS, ¿no? Las Guinea Pig. Y cuando estaba de moda, de repente, como que, uy, existe el cine snóf y la hiperviolencia, pero... Bueno, yo creo que Pink Flamingo sí está en otra categoría. Sí, sí, está en otra categoría. Y también por la época. Por la época. Ya lo que salga ahorita, creo que el valor del shock. Sí, el shock value ya... Ya tiene otra moneda de cambio que en 1972, ¿no? Sí, el shock value ha bajado mucho. O sea, en determinado momento ya bajó mucho el shock. Sí la ves, sigue siendo... No, bastante. No, pero ¿sabes qué me pasa, amigo? O sea, yo veo películas de shock value como más recientes, güey, que se suponen que deberían ser, este, todavía muy perturbadoras y parecen como... Son como de la era de internet, ¿no? Pero Pink Flamingos la revisité ayer para venir, güey, y dije, la tengo que ver por partes, güey. Me pareció así un desfile de repulsión constante, güey, cosas así, que todavía tardas mucho en digerir, cabrón. Y en el 72, o sea, imagínate ver eso en el cine a medianoche, ¿no? Porque fue una película, una midnight movie que... Sí, ¿no? ¿A qué hora la iban a pasar? Y que además tuve un chingo de éxito. ¿Cómo? ¿No había matiné? No, no había matiné. A las oncita de la mañana, Pink Flamingos te robé. Después de una barbacoa... Mira, yo creo que debería haber un matiné. Está siempre esta idea, ¿no? De que cuál es la película que ha cambiado tu vida y que es esta onda como muy romántica. Y yo creo que Pink Flamingos es una película que legítimamente sí te cambia la vida. No en ese sentido romántico, sino como en un sentido de, ok, ¿por qué existe esto? Exacto. Yo lo que decía es, te abre las puertas hacia el horror. De repente dices, mira, esto existe también en la vida. Y de repente neto, te asomas poquito y dices, no, ni de pedo, no pasa. O sea, son esos temas que tienes en la cabeza como muy bajo llave, que sospechas que existen, ¿no? Pero cuando los ves en una película dices, güey, no mames. O sea, realmente el mundo está muy torcido, ¿no? Y que tiene aparte, no sé, no sé si ustedes cómo se hayan topado con Pink Flamingos, pero según yo tiene una onda tipo, este, cuando te enteraste que mataron a Paco Stanley, ¿no? Que sabes dónde estabas. Claro. Y en qué momento. Siento que Pink Flamingos, todos los que la hemos visto en algún momento, recuerdas muy bien cómo llegaste a Pink Flamingos, porque, pues, yo me acuerdo que tenerla era como, en su momento, que fue en los 2000, cuando yo la compré en DVD, era como de, güey, tengo esto, que es raro, ¿no? Tiene como, tenía un factor de culto como muy interesante que creo que todavía lo mantiene, güey. Sí, que te daba cierto estatus de transgresor. Bueno, es decir, Mariano, en lo que está bien, su película favorita es Pink Flamingos. Por supuesto. Y a todo mundo pendejera, no has visto Pink Flamingos. Pero a mí la verdad es que no me gusta. De hecho, yo tenía, yo creo que sin pedos tenía unos 17 años sin haberla, sin haberla visto. Yo igual, güey. O sea, creo que la vimos tú y yo más o menos en la misma época y con la misma fuente, ¿no? Que era. He de contarles que Balmory y yo éramos unos fritos de la contracultura y del underground. Sí, en los noventas, güey. Y a finales de los noventas y nos la pasamos en el chopo, tenemos a nuestro amigo Lud, que también, él de repente tenía más acercamiento a ese cine de culto, ese cine underground, y nos recomendaba muchas, muchas cosas. Yo estoy casi seguro que por, no sé si por Grajales o por Lud, llegué. No, yo me acuerdo perfecto, güey, porque más o menos nosotros nos hicimos amigos porque le comprábamos películas los tres en el chopo a Jorge Grajales, güey. Y a Juan Eladio. Y a Víctor Dagón, ¿te acuerdas de Víctor Dagón? Víctor Dagón. ¿Qué es de Víctor Dagón? No tengo idea, güey. O sea, tengo 30, así no está nada de él, cabrón. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde están ahora? Pero bueno, me acuerdo que compré Pink Flamingos y una que se llama Rims y Dream, sería Café Flesh, güey. Café Flesh, que es, el Café Flesh es como el ciudadano Kane del cine porno. Del cine porno, ¿no? Eso era una porno como con valor artístico. Ajá, era una porno futurista con valor artístico. Pero ahí nos hicimos amigos los tres, güey, o sea, también como por el gusto del cine este, que no consigas en ningún lado, que eran puros VHS que te vendían, costaban 30 pesos, güey. O sea. No, costaban 50. 50, sí, ¿verdad? Que las vendía Juan Eladio, Raúl Miranda, Juan Eladio, Juan Eladio ya fallecido, y que, ¿tú qué no has visto que está bien? Juan Eladio está en la película. Ah, claro. Ahí tienes el opción. Ahí sale Juan Eladio. Tú, con tu mamonería, llegaste a decirnos que la tenías en DVD, güey. Para nosotros eso era... No, yo nunca he visto el DVD, güey. La pedí por internet, la casé, güey. Ya eran los 2000, ya había internet, y ahí fue así como, ¿de dónde la consigo, güey? Y llegó un día la que ya la tengo. De hecho, güey, si yo hubiera tenido el DVD de Pink Flamingos en original, güey, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera hecho un hoyito y le hubiera puesto un cordón, y ese hubiera sido mi collar, güey. Y hubiera llegado a todos lados, güey, así con mi pinche película de Pink Flamingos diciendo, ¿quién trae el culmes, perros? Güey, yo soy el rey. Dato curioso, tío, Robert. Cuando te regalé mi colección de DVDs... No me quisiste dar eso. Solo saqué una película. Y fue Pink Flamingos. Y me lo dijiste. Y yo nada más dije, ¿y por qué esa no me la trajiste? Pues es que porque esa, te digo que tiene un valor como raro en la colección, es como de no, no me puedo deshacer de Pink Flamingos en DVDs. Oye, Robert, también te puedo regalar mi colección de DVDs, güey, que estaba pensando... Ah, por favor, güey, por favor. Pero todas menos Pink Flamingos. Sí, todas menos Donnie Darko, güey. Y León de Profesional. Y León de Profesional. No, yo sabría agradecer. Si tú me regalas tu colección de DVDs y está chida, no me vas a traer ahí la risa en vacaciones. Bueno, me gustaría... Bueno, ojalá, güey. ¿Te imaginas el paquete, güey? Esa la separo, güey. Acuérdate que no hay alta ni baja cultura. La caja de la risa en vacaciones. Estaría un box set. No, mamás, el box set, güey, sí lo pondríamos aquí, güey. Paco, cosa nada, güey. Que sea como Paco, Pedro y Paco. Paco, Pedro y Paco. Es una calandria, en forma de calandria, ¿no? Uno ya murió, güey. Ahí te da un dato que tiene que ver con ellos y tiene que ver con John Waters. En ese libro, en el Majareta, que originalmente se llama Crackpot, John Waters habla de los directores de cine que más lo han influenciado, güey. Y menciona que uno de sus directores favoritos es René Cardona Jr., güey. Exacto, güey, sí. Que es la persona que se encargaba también de la risa en vacaciones. Entre muchas películas como Dónde está la bolita y Cambiando el destino. ¿Sabes quién era esa camada? Es el papá de... El papá de Alexis Danda. El papá de Alexis. El papá de Alexis Danda dirigió Cambiando el destino, ¿no? Sí, sí. Rodolfo Danda. ¿Era Rodolfo Danda? Sí, sí, sí. Y dirigió Cambiando el destino. La de Magneto. En su momento, la película más taquillera de la historia del cine mexicano. Más que verano peligroso, ¿qué broma? Más que verano. Ahora Alexis hizo un show donde invitó a su papá y puso, pues, ahí como pietaje que tenían de él dirigiendo a Magneto, güey. No, mames. Me acuerdo de la trama, güey. Yo nunca la vi, güey. Que era una isla desierta, ¿no? Yo estaba muy niño. Sí. No. Que no es como Pink Flamingos, güey. Güey, estabas en los separos, güey. No sales en los Magneto comiendo caca al final. Estabas Pink Flamingos, pero en la vida real, tío, güey. Güey, pero yo antes decía que le había impresionado mucho su manera de hacer cine porque pasaba una tragedia como la de los Andes, como los, la gente que, los jugadores de Rook se estrellaron. Y a las dos semanas, güey, René Cardona Jr. ya tenía una película en el cine con ese tema, güey. O sea, super eventos de los Andes, ¿no? Que fue mucha la escuela del videojuego. Sí, que también es. Se tardaba mes y medio, güey. Se tardaba mes y medio. Y también el videojuego es un universo así. O sea, el videojuego en sus buenas épocas, ahorita ya tendría la película de Ricks. Por supuesto. O sea, ya estaría la película de Ricks, güey. Y ahorita ya estarían editando. O sea, serían editando la de Just Top en este momento. La de Just Top, güey, ¿no? Sí, o sea, así era el videojuego. Pero, pues, fue una industria que se fue debilitando con la llegada justamente del... De verdad, yo creo que, bueno, eso es otro tema, pero quizá en la frontera o en las regiones latinas de Estados Unidos todavía creo que hay mucho videojuego, ¿no? No estoy seguro, sí. La verdad no lo sé. El internet ya sabe eso, güey. Sí. Lo que sí es que todo el videojuego está en YouTube. Sí, eso es bueno. Bueno, hay casi todas las que quieras ver, güey. Como que no están tan controladas, güey. Entonces las puedes ver. Sí, es que esos güeyes ya no ganan de ellos. No es como que digan, no mames, no voy a poder venderla a Netflix. Sí. ¿Cómo? Netflix no tiene... O Netflix no tiene Darketos contra Cholos. O, bueno, en YouTube está La Muerte del Paco. Próximamente Guerra de... La verdad es que Netflix tiene todas las guerras, ¿no? Guerra de... Sí, sí. Guerra de vecinos. Te he estado buscando para partirte la madre. Esa una vez yo la vi. Te he estado buscando para partirte la madre. Sí. Pachucos, Cholos y Chundos había una. Ah, ¿neta? Pachucos, Cholos y Chundos había una. Tiene que ver con la... Y yo por ahí también tengo... Capeta, güey. Tengo Yerberos de Negro, güey. Madres, güey. Yerberos de Negro. Yerberos de Negro. Que era una parodia de hombres de negro, güey. ¿Quién vendían romeritos o qué pedo? No, vendían romeritos. ¿Qué pedo Yerberos de Negro, güey? Están vendiendo, traficando romeritos, güey. Porque los ángeles quieren comer comida mexicana, cabrón. ¿Qué son los señores que hacen limpias o qué? Sí, güey. Y tengo también ahí Harry Potter. ¿Qué pasa, pendejo? Güey, siempre me pasa cuando vengo, cabrón. No puedo evitarlo. Harry Potter, güey. Donde Harry Potter es interpretado por el... Un abrazo a la familia. El recién falleci... Uy, sí me mojaste. Claro, güey. El recién falleci... Alfonso Sallas. Alfonso Sallas, güey. Alfonso Sallas es Harry Potter, güey. Güey, ahí la estamos. Pero, o sea, el late Alfonso Sallas, ¿no? Por eso, sí, sí, sí. Pero como sale... Él es Harry... Bueno, Harry Potter... No, güey. El Alfonso Sallas de los 70s, güey, hizo Harry Potter. Ya lo pueden hacer, güey. Ya lo pueden... No, de hecho, Harry Potter es mexicano. Se inspiró en Harry Potter. Vino un día aquí en la Ciudad de México y fue a un bar y ahí lo vio y dijo... Lo conoció, güey. Ya lo pueden hacer, One Deep Face. Está increíble, güey. Está increíble. Que descubriamos que primero fue Harry Potter y después de ahí... Y dije, no mames, esto suena franquicia. Ahora, algo hay, ¿no? Entre Pink Flamingos y el cine de ficheras, ¿no? Hay como un hilito conductor, este... Como en el tratamiento... Así como mal hecho. Pero, ¿sabes qué? Y ni siquiera porque lo que es... Lo que es muy interesante de Pink Flamingos, güey, es que no es una película para hacerte una chaqueta, güey. No es una película de esas que ves con una mano, güey. Este... No, pero nunca estuvo en duda eso, tío. O sea, en algún momento te sacaste el cine viendo Pink Flamingos. No te lo cuestionaste, güey, de algún momento. No, no. Dijiste... Yo creo que... Pero es que eso es lo interesante. Me lo voy a sacar para cualquier cosa. Nada más por estar listo. Aquí, para estar listo. Así de repente, puta no. Ah, gallinas. Ah, chichita. Ahí está. Ándale. No, pero eso es lo que voy. Que el cine de ficheras sí se hacía con esa intención. Eso es lo adelantado de Waters, que hizo una película con desnudos, con sexo, casi pornográfica, pero que no buscaba el placer, la buscaba. Y qué raro que no la quieres ver. O sea, es una cosa que, aunque están pasando cosas prohibidas, que normalmente las cosas prohibidas son cosas que te hacen voltear, aquí no quieres verlas, güey. Y eso es una onda de repulsión, un magnetismo ahí muy extraño que es, quiero ver esto, pero no lo quiero ver. Es que... Y estás así como... O sea, lo tiene todo. O sea, todo lo que está mal, todo lo que te produce cierto tipo de aversión está en Pink Flamingos. Y aparte se va superando... Se va... Güey. Es una... Es gradualmente muy rico como empezaste con algo asquerosito y pues terminas con la pieza de resistencia, ¿no? A mí lo que me sigue cantando... Sí, el momento... Sí. Es la viejita gordita en su cuna pidiendo huevos. Edith Massey. ¿Sabes qué? Es curioso porque Edith Massey era como una mesera en Baltimore que John Watts conoció. Y luego como que tuvo mucho impulso porque sí fue como de las actrices... Se llamaban... No recuerdo si eran los Dreamlanders. Dreamlanders, sí. Dreamlanders. El grupo de actores. Y luego tuvo una banda de punk que se llamaba Edith and the X, ¿no? Justamente por la referencia... Que es la mamá del personaje de Divine, que es como la cosa... Como la luz de John Watts en el cine. Y está obsesionada con comer huevo todo el día. Muy... Y a mí siempre me impresionó que es de las cosas que más asco me daban de la película. Y es de las cosas que, comparativamente, no es tan asquerosa, pero algo pasa con esta señora comiendo huevos y siendo como una niña... ¿Cómo nos puede dar más asco una señora comiendo huevos que un nano haciéndole así? Bueno, con Pim Flamengo aprendí eso, por ejemplo, el calcetín. Creo que no sabía del calcetín volteado. Vamos por partes, güey, porque realmente el catálogo de asquerosidades es tan grande, ¿no? Que esa escena de... Es la fiesta de cumpleaños de Divine, ¿no? Sí. Entonces hace una fiesta de puros hippies. Bueno, ni siquiera eran hippies, odiaban a los hippies. Eran como... Esta resaca del grano del amor, ¿no? Como que estaban obsesionados con la familia Manson, güey. A mí me parece... Da esa vibra, ¿no? Da esa vibra que todos sus amigos pudieron haber sido asesinos de la familia Manson. De hecho, en la película, al principio, cuando presentan a Divine, cuando sale, que va a la carnicería o a comprar un trozo de carne. Que se lo meten entre piernas. Que se lo meten entre las piernas. O sea... Y entonces va regresando por un barrio... No es una toma actual, va caminando... John Waters la filmó caminando por un barrio de personas afroamericanas. Entonces va este sujeto vestido de mujer de 150 kilos. Y pasa por una barda que tiene con graffiti... Este... Liberen a Tex Watson, ¿no? O sea... Estamos hablando del 72, cuando el asesinato de los Manson había pasado hace cuatro años. Entonces, deliberadamente, John Waters estaba obsesionado con la familia Manson. O sea, le fascinaba. Y en la película está reflejado como que todos sus cuates tienen ese perfil, güey, de gente realmente voladísima, ¿no? Es que yo una de las cosas... O sea, de repente, mientras estaba viendo la película, decía... A ver, si yo quisiera hacer una película similar, parecida a... Pink Flamingos. ¿Dónde consigo un güey que haga eso con el ano? ¿Dónde consigo una viejita que haga eso? ¿Dónde consigo un Divine? Monterrey, güey. ¿Dónde? Monterrey, güey. Monterrey. No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. O sea... Monterrey, hazme caso, güey. Unos güey que se chupan los pies, güey. Este... Un perrito que deje que se coma su caca, güey. No cualquier perrito, güey. Bueno, al perrito yo creo que no le importa tanto que sea... ¿Qué sabe? Yo digo que al perrito... Ahí mismo se la comen, güey. Ahí mismo se la comen, güey. Ahí mismo se comen. Pink Flamingos, de repente, me daba esta vibra como de freaks. Claro, claro, güey. Luego, luego piensas en freaks. Como que siento que es lo mismo, pero es el freak de esa época, ¿no? O sea, no es un güey que no tiene brazos. Es un güey extraño contorsionista que enseña el ano, ¿no? Sí, ¿qué hace contorsión? O sea, hace un movimiento, ¿no? Ajá, anortosión. Pero también hay que setear muy bien cuál es la trama de la película. Ah, porque hay historia, ¿eh? Hay historia, güey. La que cambia vidas. Y la historia es... Está este personaje de Divine, ¿no? Que se proclama como el ser más asqueroso y repulsivo del mundo. Y hay otra pareja de freaks, ¿no? Los... este... Raymond y Connie... Raymond y... No me acuerdo el nombre de la chica. Connie Marble, creo, ¿no? Los Marble. Los Marble. Porque están obsesionados con... Pues tumbarle ese mérito, ¿no? Ellos quieren ser la pareja más asquerosa de... La gente se supone que ya vio la película, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Bueno, pues... No, y si no, yo voy a tratar de lo narrar también. Ahí lo explica al principio. Ahí te lo cuenta. Porque lo narra. A mí me lo dice. No, pero también va a haber gente que seguro no la vio, tío. O sea, que... Güey, pero la tienen que ver, ¿verdad? O sea, neto, la tienen que ver. No es tan difícil conseguirla. No, verla solitos, ¿eh? No, güey, pero sí la tienen que ver, o sea... Güey, es... Yo creo que es un legado cultural... Esa es la... O sea, no sé si estemos ya en ese momento del video, pero sí quería yo levantar la pregunta. Tenemos, o sea... La tenemos que ver, güey. ¿Hay que verla? ¿Es importante? ¿Por qué es importante? Sí, o sea... Tú me lo dijiste, cambia vidas. No sé si para bien, pero... Sí, pero no para bien. No, o sea, como que... Pero aún así nunca me daría mi DVD. O sea, siento que es como ese pedacito de cultura. Me siento muy especial. Teniendo Pink Flamingos en mi casa. Te voy a decir una cosa. Había mucha gente interesada en venir a hablar de Pink Flamingos, porque hablar de Pink Flamingos te da cierto... Sí, sí, sí. Es una mamaduría. Cierto estatus, ¿no? Sí. Ay, no has visto Pink Flamingos, Valedo. Mira, cosas que me parecen... Es más, yo ahorita estoy viendo la jeta de Rory diciendo, Quiero ver Pink Flamingos. ¿Sí, Rory? ¿Quieres ver Pink Flamingos, Rory? No sales tú en Pink Flamingos. Pero no las viste, güey. Tú serías como un personaje, pero padrísimo de Pink Flamingos. Pero, Rory, Rory, ayúdame, ¿no? Con su pelito azul. Pero, güey, ¿qué personaje serías de Pink Flamingos? Esa es la pregunta, cabrón. El perrito que caga. El que... Sería un nuevo personaje. Es el perrito que caga y se come su propia popó. El carnicero, ¿no? El de Eggman, el que vende los huevos, güey. El de Eggman, el que tiene catálogo de huevos. Perdón, güey, puedes hacer y perder tu virginidad con la viejita. Güey, a ver. Ahora hay momentos, hasta esos chingones dentro de Pink Flamingos. Esa escena en la que camina por el barrio, que supuestamente es como un barrio negro, ¿no? Y ves a la gente impresionándose. O sea, yo creo que sí existe un trabajo raro en el que Divine tiene este estatus como de ícono LGBT. Cabrón. Al final es como el único personaje redentor que le da la oportunidad a estas morras que estaban ahí siendo violadas y esclavizadas. Les da la oportunidad de que le corten el chile a este güey. Sí, al violador, güey, ¿no? Al violador. Dentro de este universo loco y sucio y asqueroso, es una heroína y brilla. Y sí se ve como un personaje aparte de todo. O sea, se ve mucho el amor de Waters. Y aparte, a ella la llegaron a molestar. O sea, ella estaba bien haciendo... Sí, le mandaron, güey, que es que poca madre, le mandaron una caca en una caja, güey. Sí. Ella estaba muy bien y de repente le llega una caca. Imagínate que estamos aquí y llega el güey de mensajería y güey es una caca. Aparte me gustó que metieron la caja en otra caja. Sí, en otra caja. Es como... Y es caca humana, güey. No, pero aparte el güey dice que lleva un año guardándola, güey. Lleva un año guardándola. Un año guardándola, por fin. Guardándola en la caja para regalarse. Por fin voy a mandar en tu... En tu cumpleaños, güey, no mames. ¿A poco no te imputarías, güey? Una cajita. Si todavía fuera otro día, güey. Güey, no, o sea, acá un lunes cámara, güey. O sea, aquí la sacas, la llevas a la taza, le bajas y no hay pedo, güey. Dices, ay, estos chicos. Estos chicos, güey. Pero en tu cumpleaños te pedir una caca sí es una afrenta, güey. Sí. No, y aparte es tu categoría, ¿no? Porque tú eres la persona que hace esas cosas y de repente te llegó. No, y aparte me acuerdo de las reacciones como que, oh, my God. O sea, como que tira la caja. Sí, sí, sí. Pero corte a la fiesta viendo un nano. Corte a, güey, su mamá en una cuna para bebé en ropa interior comiéndose 12 huevos duros, güey. Una cabeza de cerdo. La cabeza de cerdo es después, ¿no? Es un regalo, es un regalo. Una cabecita de cerdo. Bueno, podría ser un pozole, güey. Bueno. ¿Cuándo supiere que aquí se hace pozole? Qué rico pozole, doña Iván. Le queda bien rico el pozole. No, a lo mejor quieres impresionar y te regalas para el pozole, ¿sí? O sea, puedes hacer, regalar la cabeza de cerdo, regalas el maíz aparte, ¿no? A ver. A ver, nada más que. Vamos por parte. Es que emociona, emociona. Emociona tanta caca. Emociona tanta caca. ¿Qué es esto? Ahí va a ser el chiste. Ahí va, ahí va. Ahí va. Te vi, ahí va. Te vi, pero... Viste que me detuve y dije, bien. Bueno, lo que yo decía es, una película así solamente la puedes hacer en una ciudad como Baltimore. Como Baltimore. Yo no conozco Baltimore, pero digo, güey, ¿de dónde sacas a toda esta gente, cabrón? Es esta vez. Porque te voy a decir otra cosa. Dentro de la locura que está haciendo John Waters, la película se la toma muy en serio. Sí, sí, claro. O sea, y eso se nota en los maquillajes, en el diseño de sets, en el vestuario. En el soundtrack. En la música. A mí siempre me pareció todo siempre muy asqueroso, pero extrañamente tiene un dejo de buen gusto. Tiene muy buen gusto. La música, esa escena de cuando la de Big Air Can't Help It, o sea, y luego con la escena de la, ¿no? En la fiesta es... A mí es la que más me gusta. La secuencia de la fiesta es la que más me gusta. Están ahí, oyendo Surfing Bertie, es como muy... Sí, también hay un stripper, ¿no? Como con una culebra ahí, o sea... O sea, para lo que voy es que Water se tomó en serio. A pesar de la locura que va a ser, se tomó en serio. O sea, ahorita un par de morros se pueden juntar y me pongo un suéter en la cabeza y... O sea, se vería... Sí, parece... Se vería el mal aseo, o sea... Sí, parece que la película está mal hecha y algunas cosas están raras, pero todo está planeado. O sea, todo... Exacto. O sea, Water se está en control durante toda la película, güey. Sí, o sea, sí... Lo cual lo hace todavía como más tétrico todo, güey. O sea, no está improvisado el pedo, no es como de, ¿cómo ven? Nos juntamos y hacemos una cosa acá bien pinche loca. No, o sea, se ve que tuvo superproducción, que se hizo realmente como si hace una película. O sea, hay incluso movimientos de cámara que si bien no son los más estéticos, pues se ve que hubo cierta búsqueda, aunque casi no corta, lo que hace es que se acerca, se aleja, pero... O que va editando ahí, ¿no? Ajá. Raro. Aparte, en los créditos, Waters especifica, la cámara, yo la manejé. Yo la tuve, güey. Yo la manejé, pero por eso no salgo en la peli, porque yo la estaba haciendo, pero se ve que hay ensayo. Muchas veces yo dije, a ver, quiero ver si de repente están improvisando, porque era una locurita así como de... Y después te digo, no, o sea, se ve que si hay ensayo, se ve... Güey, es una película seria. Güey, la película costó como 20 mil dólares, güey. Que tú la ves y dices, güey, esto fue gratis, esto lo hicieron gratis. Esto tuvo que haber sido gratis, cabrón, no más, pero sí, güey. O sea, tuvo su presupuesto, güey, y no es la película más barata de John Waters, güey. O sea... Y sabes que sí, recolectó como un millón de dólares en todo... Fue un putazo, güey. Fue un putazo. Es una película que está en museo, o sea, güey, o sea, que pasó de ser una Midnight Movie a... Pues se le considera precursor al arte adyecto, ¿no? O sea, este... El arte adyecto que es esta... Pues precisamente lo que va en contra de la pulcritud y del orden y de las convenciones. No, de hecho inaugura lo que después se considera como el cine basura. Y le ganó justo el... Se ganó el mote de parte de William Burroughs, ¿no? Que lo nombró como Pop of Trash o el papá de la basura, ¿no? Como que John Waters sí realmente llegó a decir algo o a vomitar algo. Que no existía. Sabemos que Warhol era gran fanático de Pink Flamingos, güey. Y aún con todos estos años que han pasado, ahora que estuvimos hablando de Donnie Darko y como que no nos gustó cómo envejeció. A los que estábamos aquí, nada más a los que estábamos aquí, ¿eh? Porque sé que hay mucha gente que ama, ama a Donnie Darko. Los Dark Believers, ¿cómo dijiste? Ah, los Dark Believers. Pero Pink Flamingos me parece que si la ves ahorita, sigue teniendo el mismo efecto. Es repulsiva, güey. Y no, o sea, no envejece. A mí ya no... Una buena pregunta. ¿Cuál es la escena de Pink Flamingos que hoy en día dirían que es más provocadora por el contra? Verga. Güey, a mí lo de la inseminación... Yo pensé... Eso está en otro planeta, güey. Eso está en mi segunda, pero la escena del pollo, güey. Oh, la del pollo también, güey. Con el cojo feliz. Teniendo relaciones, dos personas con un pollo vivo entre ellos. Y el pollo, pues evidentemente se muere, ¿no? O sea... No sabemos, güey. No, sí, porque ese pollo se lo comen, güey, en la misma película. Se lo comen después, güey. Ah, sí. Se lo comen después. Sí. De hecho... O sea, si hay maltrato animal. Todo se aprovechaba. Sí, de hecho, John Walters decía, güey, o sea, esa escena me causó muchos problemas. Y le decía, bueno, pues el pollo que te llevas en los nuggets, güey, no se murió de un infarto, cabrón, ¿no? O sea, también... O sea, ahí era como se gustó. Pero el pollo, y decía, bueno, por lo menos el pollo la pasó bien, cogió... Güey, ¿les impresiona más esa que el hijo de Divine siendo mamado por su madre? O sea, ¿estás viendo un gordo a 150 kilos chupándosela a un chavo de 23, güey? El güey vestido, el gordo vestido de drag, ¿no? No, o sea, eso está horrible. Está horrible, sí, es feo. Pero, güey, cuando en el calabozo tienen a una de las morritas que está embarazada y hay una muerta ahí que lleva muerta quién sabe cuánto tiempo, güey. Y es como... Es horrible. Ajá, y nada más van y le quitan un bebé y se lo regalan a unas lesbianas. No, lo venden a las lesbianas. Les venden, trafican bebés a las lesbianas, güey. Es el negocio que tienen. Tienen dos negocios a los Marvel, güey. O sea, si me la tiene que mamar Divine o tengo que traficar bebés, güey... No, pero está un poco amable porque tienen dos negocios. El primero es la familia esta, los Marvel, vender bebés a las lesbianas por 5 mil dólares y hacer patrocinios a los traficantes de drogas en las escuelas primarias de Estados Unidos, güey. O sea, imagínate el nivel, güey, de incorrección que tiene. En cada momento, güey, incluso en el guión hay cosas repulsivas. Güey, a ver, en la fiesta hay un cabrón con una suástica, güey. Sí, sí. Es que hay un personaje que sacaron, güey, también que era como Patty Hitler o algo así. No, güey. Era una nazi, güey. Sí, porque vi los extras ayer también y hay un personaje que es una morra que está opcionada con Hitler, pero lo sacaron también. Yo creo que... Es que eso sí ya fue demasiado. Ya les pareció demasiado, güey. Pero sí, yo creo que se revaloriza lo que está mal de la película con el paso del tiempo, porque muchas de las cosas que pasan ahí va a haber gente que te va a decir, ay, qué raro está esto, pero no va a sorprender tanto como en esa época. Y hay cosas que ahorita... ¿Dónde pones la escena de la inseminación? Güey, es horrible. O sea, sí, ahorita es como... ¿Dónde la pones, güey? Dame. Güey. Eso ni en la rutina prohibida, tío Rubén. No, ni en la rutina prohibida. Ni tú la hubieras escrito, que ahora lo imagínate. No, güey. Pero es que es a lo que iba. O sea, ¿qué pedo con Baltimore, güey? ¿Por qué? ¿Por qué Baltimore? ¿Por qué se juntaron 40 personas igual de locas, güey, por hacer algo como... Esa es un fenómeno... Porque tú podrás estar loco, güey, pero encontrar esas 40 personas, güey. Entonces, o habla del poder del cine, güey. Vamos a una película, ¿cómo ves? Le chupas la verga a este cabrón mientras te grabo, güey. Ah, va, va. Oye, pero no es porque también se la deja chupar y le gusta actuar y... Sí. Porque aparte luego... Ah, porque aparte sale un pinche shemale, güey. ¿Sí? Ah, sí, también. En el parque, güey, ¿no? ¿No te acuerdas de esa secuencia? Es una mujer trans, dice este, güey. Una mujer trans. ¿Se le dice shemale, no? No. No sé, güey. Eso es en las épocas de John Waters. Pues por eso, ¿verdad? Ah, o sea, digo, si estás citando a la época, adelante, ¿no? Eso es científico. Es un quote, güey. Quote shemale. Sí, sí, sí. Shemale, es un shemale o shemale, como se decía... Ah, un chum, sí, sí, sí. Como se decía aquí en México. Sí, no. Shemale. No, chavos, no díganme así. No, no. También está mal decir shemale, puta madre. No, bueno, no sé, güey, un poquito. Luego te explico por qué. Güey, a ver, es muy divertido, güey. Es lo que yo, en alguna vez, no me acuerdo quién le comentaba, es, hay estas puertitas que casi siempre te da el arte que te dice, güey, asómate tantito y después cierra y como que tu mente descansa porque ya se asomó a ese lugar donde no quiere estar. Ajá. Esto de repente nos lo da el arte. O sea, asómate a lo que es Pink Flamingos, a lo que era cierta gente en los setentas, acerca a este tipo de conductas y habrá mucha gente que diga, ya lo vi, ya, me regreso. O sea, yo vivo acá, ese cuartito no me interesa. Pero si siempre tienes el cuarto cerrado, a huevo vas a querer entrar. Porque aparte Pink Flamingos... Sí, es una buena reflexión. Pink Flamingos no es una fotografía de lo que le pasa a estos personajes, es una fotografía de toda esta gente. O sea, creo que habla más de este grupo de personas raras que esto les parecía importante y... No, yo creo que les parecía importante. Lo hacían literalmente por chingar, güey. No, es que es un buen punto porque... Pero eso es darle importancia, güey. Porque, por ejemplo, eso que dice Alex, ¿no? Sobre, güey, no estamos actuando. Somos un grupo de personas que estamos hartos de muchísimas cosas. Y al final, en la escena maravillosa donde Divine come una caca de perro del suelo fresca. Lo que Chabelo cenó en Navidad. O sea, lo que Chabelo cenó en Navidad. Lo que quería Chabelo para cenar, ¿no? Divine se lo come. Y sin tortilla. Y te dice, la voz en off te dice, güey, esta es una cena real, güey. No somos actores, realmente somos las personas más asquerosas. De hecho, John Waters cuenta en su biografía que cuando le dijo a Divine, oye, pues aquí vas a comer caca, que Divine dijo, sí, señor director. O sea, que no hubo en ningún momento... En ningún momento... O sea, es lo que te digo, la profesionalidad. Adelante. Método Stanislavski. Caca comemos. Que de hecho, o sea, se comió la caca y lo hizo sin quejarse ni sin ningún problema. Que hasta hubo problemas. O sea, tuvieron que hablarle a un doctor porque dijeron, oiga, pues es que sí se comió la caca. Este, hay algún problema y el doctor, no, pues igual le salen lombrices, este, no pasa nada. Y al final, no, ni siquiera se enfermó, pinche estómago chingón de Divine, ¿eh? No, no se lo pasó. No, de hecho, así como que la... Lo escupe y sí le hace así como... Aparte es una escena... O sea, sí hace un piscito. Sí, sí, sí. Es una escena que aparte, es como cuando ves luego a Galilea Montijo Enoi que le toca una mención de algo que no quiere comer, ¿no? Así que... Inspírate en Divine. Pensa en Divine. Como productor de televisión diría, ah, no quiero... Bueno, ve lo que hacía Divine. Es barba de regil haciendo una mención de unos tacos de carnitas. Claro, claro, güey. O sea, pero para mí, o sea, el mayor atractivo de conseguir Pink Flamingos cuando no la conocía era, güey, me contaron que había una película donde al final un travesti come caca, güey. Y es como, a las 14 es como, güey, ¿eso existe? O sea, realmente alguien agarra una cámara... Eso existe y sí hace daño. Yo no sabía lo de la caca. ¿Ah, tú no sabías lo de la caca cuando la viste? Porque yo llegué a John Waters porque un día un amigo tenía a Pecker y la vimos y como que nos pareció raro este señor. Luego lo vi en Los Simpsons, John Waters de invitado. Entonces me empecé a clavar un poco como en el personaje de John Waters y tenía sus discos. Tiene un disco de canciones románticas. Sí, A Date With John Waters. A Date With John Waters, que es un discazo. Tiene uno de Navidad, que es un discazo también. Y dije, este güey, ahí es donde vi, este güey tiene buen gusto, güey. Y entonces de repente descubrimos que tenía una cosa de mal gusto dentro de todo este buen gusto. Y ahí poco cuando... A mí sus libros me encantan, güey. Yo creo que es otro tema. Yo creo que, digo, ya un poco también provocador, creo que es incluso mejor escritor, güey, que director de cine. O sea, sus libros, el último que leí, ¿leíste el de mis modelos de conducta? No, ahí lo tengo, pero no lo leí. Puta, güey, hay una parte, bueno, donde son las personas que más lo han influenciado. Y hay un persona que se llama Bobby García, güey, que es un cineasta que John Waters describe como el Luis Buñuel de las mamadas, ¿no? Que es un director porno amateur que, según Waters, graba las mejores mamadas en el cine, güey, ¿no? Y que el güey decía, no, es que cuando yo empecé a ver el cine de Bobby García, el güey invitaba a Marines, porque vivía cerca de un campo de Marines, ¿no? Los invitaba a su casa por unas chelas, los ponía pedos. Y cuando menos lo esperaba, güey, les vaciaba un frasco de aceite para bebé, güey, ¿no? Y les hacía una mamada frente a la cámara, cabrón, ¿no? Entonces hizo una filmografía. Ah, o sea, ese güey la mamaba, el mismo Bobby García. Sí, hizo una filmografía basándose en ese hecho, güey. Entonces John Waters decía, güey, imagínate el universo, o sea, el hambre de John Waters de buscar estos personajes en el mundo, güey, para traerlos a su propia obra, es... O sea, el güey no es ningún improvisado, güey. El cabrón realmente ha explorado los recovecos más oscuros de la creación humana, cabrón, del arte torcido. Sí, sí, o sea... Y eso se vale, eso está muy valioso. Él se lo toma muy en serio, porque puede haber un cabrón que dice, ah, esto hace ruido, voy a hacer algo así. No, no, este güey estaba comprometido con la porquería. Por ejemplo, ahorita hay como muchos youtubers de esta pornomiseria, ¿no? Que dicen, güey, nos metimos a la Cruz de Madera en Ecatepec para ver cómo viven los hombres topo, que comen topo. O sea, ¿has visto ese tipo de contenido? John Waters es todo lo contrario, güey. Ese güey creo que sí realmente estudia, explora, ¿no? Como toda esa parte de esta Norteamérica podrida, ¿no? Que sucedió después de la cruda del verano del amor, ¿no? O sea, acabó el verano del amor. Técnicamente el verano del amor termina cuando pasa lo de la familia Manson, ¿no? Y te das cuenta de que todo este rollo de amor y paz no es América. Era pura mamada. Es como una ficción. Entonces, los 70, ¿no? Empiezan con obras muy violentas, no sé. Se me viene a la mente esta película de Deliverance, güey. ¿De acuerdas de Deliverance? Sí, sí, sí. Güey, no, güey. O sea, la escena... Era tremenda. La escena donde violan a este... No, el Gordon. O sea, los Kill Billys, güey. Es como, güey, ese es el cine. Es la película que tiene que hablar. Y es guaterzoso eso, ¿eh? Es, güey, es que en los 70 sí hubo películas hasta garganta profunda, ¿no? Que era porno, ¿no? Este, Deliverance, güey, este... Hasta, no sé, hasta Taxi Driver, incluso. Yo creo que en los 70, culturalmente, es muchísimo más valiosa, pero muchísimo más valiosa que en los 60. Porque casi siempre se habla de los 60, del mayo del 68 y de todo, toda esta búsqueda de la utopía y ta, 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 ta. Es que es más, es como los 90 que también tuvieron esta onda contracultural. O sea, yo creo que cuando el siglo XX realmente madura, es en los 70. En los 70 se hace el mejor cine, se hace gran música. La música, la industria, ¿no? O sea, lo permite, o sea, y este... Y de los 70, yo creo que sí tengo películas que sí me cambiaron, güey. O sea, que sí, o sea, Perros de Paja es una película que yo la vi. La escena de la violación de Perros de Paja, ¿la recuerdan? Donde están violando a la esposa de Dustin Hoffman. Pero también lo está disfrutando, pero también está violentado. O sea, todo este lenguaje que había en... Había una búsqueda, o sea, se permitía esta búsqueda. Hoy en día ya no está permitida esta búsqueda. No, ya no. Ya no está permitida. No puedes buscar, no puedes buscar, ya. Pero va a regresar, güey, porque así como... Estoy seguro. Así como John Waters... Estoy seguro. ...era precisamente... Pero no creo que a John Waters le toque verlo otra vez. O sea, vamos a estar en estos años convulsivos, raros, estúpidos. Yo creo que otros cinco o seis. Sí, ahorita hay como un buen rollismo en el arte, ¿no? Como, oye, vamos a llevarnos la leve porque el mundo está muy mal. Pero yo creo que eventualmente va a haber un momento de catarsis. Pero no te suena a los sesentas, no te suena a hipismo así de... Lo de ahora... Este buen rollismo. Sí, claro, claro. Ay, otra vez el buen rollito, tatatata, lo mismo de que le pongo una flor a la escopeta. Sí, pero está bien. El amor libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en unos años, otra vez, va a venir una cuestión como el Charles Manson y van a decir... Ay, este buen rollismo no era tan buen rollismo. No, bueno, güey, o sea, bueno, sí, Charles Manson, comparado con lo que sucede en el mundo hoy en día, ya es como Disneylandia. Sí, la verdad tiene razón. El horror está por todos lados. O sea, el horror está por todos lados. Lo que pasa es que, particularmente en el arte, sí siento que ahorita como que la banda necesita como comfort art, ¿no? Como, güey, es que esta está súper buena onda. Sí, Pink Flamingos, por ejemplo, hoy las necesidades de consumo de arte. Güey, ¿quién está hablando de Pink Flamingos ahorita, güey? O sea, ¿quién está realmente apostando por lo grotesco, por asomarse a lo feo? Y mira que hay cosas valiosas porque de este mismo estudio de lo grotesco que hace John Waters, pues sale Hairspray, que empieza como una película y luego es un musical de Broadway que brinca al mainstream. Entonces, algo, o sea, ahí es donde yo digo, este güey sí es como medio genio porque sí está agarrando cosas profundas de la humanidad y las está poniendo en este paquete lleno de caca, raro. Y ahora que dice Hairspray. Yo no sé si sea un genio, pero a veces no necesitamos tantos genios, sino gente que le apasione la búsqueda, ¿sabes? O sea, porque muchas cosas, tanto el arte o la ciencia, se encuentran sin querer, pero fue alguien que de repente dijo, me voy a ir a meter a ese pinche cráter del volcán a ver qué chingado se encuentro, güey. Ajá. Y se mete y regresa y dice, ah, no mames, ¿qué creen que hay unos pinches animales así chiquitos? Y entonces ya después llegan los profesionales y dicen, no mames, de este animalito podemos sacar la cura contra el lupus. Pues tú vas a ver, güey. Pero, pero todo fue gracias a que un güey se metió a ese cráter. En el arte ya no va a pasar lo mismo porque había muchos güeyes que decían, bueno, me voy a meter al cráter y dicen, no, la entrada al cráter está prohibida. Pero qué tal si, está prohibida, güey, no puedes entrar al cráter. Oye, pero que no, cabrón. Y si entras al cráter, güey, te vamos a crucificar vivo, cabrón. Y si entras al cráter y traigas lo que traigas, no, cabrón, va a valer verguer. Entonces, así como digo, bueno, y entonces nos espera, pues, más productos refriteados, más universo Spielberg, más universo Marvel. Sí, es horrible, pero esa gente que ahorita está como diciendo que no, güey, eventualmente como que va a envejecer y va a poder, va a poder ver fuerza, güey. Eso pasa, sí, hace poco estaba viendo películas de vaqueros ahí en la casa y dije, mira, esto era el Marvel de esa época, güey. Claro, claro. Es cíclico y va a cambiar. Lo que no sé y es lo que les quería preguntar, ustedes que son gente del cine, ¿es valioso Pink Flamingos hoy en día? Sí hay que verla, no, no. Yo la guardaría para mí. Lo rico de Pink Flamingos quizás es la discusión y no tanto la película. Si estás interesado, si estás interesado en expandir tus horizontes, en abrir tu mente a lo nuevo, vela. Es una experiencia, claro. Es una experiencia de vida que pocas veces puedes vivir. Sí, güey, abre esa puerta. Si estás interesado en abrir la puerta y asomarte, asómate, güey. Ahora, que lo que vas a ver en la puerta valga la pena, o sea, no sé explicar realmente. O sea, tampoco te puedo decir, güey, o sea, ¿vale la pena ver Endgame? Güey, para mí no, güey. Son güeyes con mayones, o sea, ¿no? Pero hay mucha gente, hay mucha gente que, hay mucha gente que, este... Pero, por ejemplo, yo me he estado asomando a la puerta de Marvel y le digo, está bien. O sea, entro y salgo. Entro y sales. No es my thing, pero lo disfruto. Ahora, si es una... Y convivo con todos estos güeyes alrededor que, porque ningún hombre es una isla y de repente, ¡Ah, qué chingón! Ahora, si es una película... No me cierro tampoco eso. Si es una de mis 10 películas favoritas, güey, no. O sea, no. O sea, quizás es difícil, ¿no? Si alguien la tiene en sus películas favoritas, además de Mariana. Lo fue muchos años, lo fue muchos años, pero igual yo era otra persona, güey. O sea, pero ahorita la volví a ver para venir y dije, no mames, güey, tuve que verla en tres partes, güey, porque se me hizo demasiado, güey, como que, güey, ya... Hasta me acuerdo, ahorita que la volví a poner, o sea, todo el... Pero, es que, ¿sabes qué es lo interesante? Que tú cambiaste, güey. Claro. La película no. Sí, claro. Por eso, eso es lo chingón, güey, de dejar una obra, porque la obra no va a cambiar, güey. No, no, está ahí. Lo único que cambia son los ojos que la ven, güey. Entonces, tú no puedes censurar una obra porque a lo mejor en este momento, 2021, dices, ¡Ah, no, no mames! Pero a lo mejor la ves en el 2032 y dices, ¡Ah, no mames! Ahora tiene una lectura así. Y a lo mejor en el 72 tenía otra pinche lectura. O sea, a ver, te lo voy a poner así. Pero lo importante es que la obra esté ahí porque diferentes ojos van a ser las que la miran. Es que ahí voy a un punto. O sea, hace 20, cuando yo tenía 17 años, mi película favorita, una de mis cinco películas era Pink Flaminos. Y ahorita es Paddington 1 y 2, cabrón. O sea, la gente cambia, la obra se queda ahí como dices tú. Y va a venir alguien, güey, que va a decir, ahora, que sí te va a cambiar la vida. Yo creo que a mí sí me la cambió. O sea, yo creo que sí la vi. Es que sí cambia. Puta, hay otro mundo afuera. O sea, no todo es El Cuervo, no todo es Pulp Fiction, no todo es este cine, ¿no? Hay un cine mucho más allá que me cuesta mucho trabajo digerir y te vas a dormir pensando en eso. Y eso es lo que tiene el arte, güey. Hay otras visiones y las abrazo. No, y está muy bien. Aparte, creo que sí es una película que, cuando la descubres en la adolescencia, tiene esta onda, pues, muy antisistema en su momento, que creo que resuena mucho con algún adolescente, ¿no? Es decir, güey, existe esto que está mal y lo tengo y está prohibido y mira, vamos a verlo, ¿no? O sea, creo que habla mucho de esta angustia adolescente en la película. ¿Sabes que nunca he escuchado a nadie hablar como mal de Pink Flamingos o por lo menos quedar indiferente, ¿no? O sea, lo más que llega a escuchar es como que sí, está bien, pero... Sí, está mal. Hazla para acá, ¿no? Está mal obvio, ¿no? O sea, como de... Sí, güey, está interesante. O sea, pero nunca es como, güey, qué horrible película, me tuve que salir de la... No sé, no sucede eso. Yo creo que es de cultura general, güey. Yo creo que es básico. Yo también creo que es así. Si te gusta realmente... Creo que es básica. Creo que es uno de los grandes clásicos del cine de culto, de las Midnight Movies. Del cine independiente, porque ese es cine. Sí, sí, sí. Hay cine independiente. Del cine underground, y yo sé que tiene muchísimos seguidores en todos lados, por eso está aquí en escupir en el tiempo, porque sé que mucha gente, si no la ha visto, por lo menos la conoce de nombre. John Waters se ven en Los Simpsons, cabrón. O sea... Y capitulazo, papá. Y capitulazo, cabrón. O sea, no es cualquier cosa, güey. O sea, imagínate un güey que grabó todo eso. Y no es su única película asquerosa, güey. O sea, tiene cinco películas asquerosas. Pero nunca rebasó lo de... No, nunca rebasó. Siempre... O sea, había temas que se repetían, güey. Comer caca, violación, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita que Alex habló de Hairspray, ¿no? Es todo lo contrario. Porque Hairspray es una película que toca temas raciales, ¿no? Con la música soul, ¿no? De integración racial. Y toca temas que tienen que ver con... Que eso sí es muy woke, ¿no? Que es como la integración o la crítica a la gente que tiene sobrepeso, güey. O sea, hace esos protagonistas, güey, que son dos chicas, ¿no? Que van a este concurso de televisión con sobrepeso, ¿no? Y entonces, Wattles lo dice. O sea, lo que yo quería era juntar estos mundos, güey. Dejen de discriminar a la gente que está gorda. Y escuchen música de negros, güey. Porque los negros tienen una música maravillosa. En una época donde realmente esas dos cosas en el cine eran muy complicadas. Entonces, tiene su lado también mucho más inteligente que la provocación. Pero él escoge provocar, ¿no? Él escoge provocar. O sea, es como, mira, sí puedo también hacer esto. Pero lo que le gusta es... Otra cosa que a mí me parece interesante es... Una vez fui a ver a Paco Ignacio Taibo. Él está ya muy vilipendiado, Paco Ignacio Taibo. Pero es uno de los grandes creadores de la historia de México. Sí, absolutamente. A mí Paco Ignacio Taibo II me encanta. Igual. Pero una vez dijo una teoría sobre las obras puente. Decía, es muy importante que siempre que un niño se acerque a un libro, lo dejes. Haz lo que sea, güey. Así sea Harry Potter. Porque a lo mejor Harry Potter lo hace entrar a la literatura. Pero Harry Potter le sirve de puente porque de repente termina de leer y dice, me encantó hablar de maguitos y de lo sobrenatural. Y entonces de repente alguien le va a decir, ay, ¿por qué no te acercas a Coraline de Nell Gaiman? Y entonces va a estar, va a leer Coraline de Nell Gaiman y después se va a meter a las obras más densas de Nell Gaiman. Y después de Nell Gaiman va a decir, no mames, si me gustó, ¿qué más está como en este círculo? Y bueno, y en determinado momento ese niño a lo largo de los años termina en Borges. Claro, güey. O en Beto Azaver en Dostoyevsky o en Heidegger o Beto Azaver. Es, no sé, nosotros debemos conocer a personas que decían, güey, es que no, yo de chiquito escuchaba en mi casa ya Messianen y Stockhausen. Güey, no mames, o sea, primero escuchas a los hombres G y luego hay un proceso muy largo, derivativo, que te lleva una obra y una obra y probablemente termine. Pero esto es porque sigues abriendo puertas. Porque sigues abriendo puertas. Y esto es lo que digo, si de repente te dicen, no, esas puertas ya no las abres, no puedes seguir avanzando. Es un puntazo el que dices, digo, lo veo al menos en mi experiencia, que pues digo, yo no estudié cine ni mucho menos, pero me acuerdo que descubrir la existencia de Pink Flamingos te abre una puerta a decir, hay otras cosas, hay otro cine raro, hay cosas que tengo que rascar y tengo que investigar y pues fue una de las películas que a mí me enseñó a ver otras cosas, ¿no? A no quedarte en lo que nada más te dicen. Y sobre todo ahorita que están los tiempos de Netflix, de este imperialismo cultural llamado los streamings, que no es nada más de Netflix. Que te dicen que tienes que ver. Sí, que te dicen que esto es lo que, ni siquiera te obligan a verlo, solamente te dicen, bueno, está esto aquí a un clic de distancia o ponte a chambear y busca otras cosas. Creo que Pink Flamingos es una obra que sí te puede llevar a otras cosas. ¿Sabes lo que les digo? Es una obra puente. Y a lo mejor después de Pink Flamingos te interesa Warhol o te interesa Joel Peter Witkin, por ejemplo, güey. O a lo mejor te regresas a Freaks de Todd Bromley. Pero ¿sabes qué está chido de todo esto? Que esa obra particularmente es valiosa porque sale de ese espectro, güey, del algoritmo. Y que nunca va a estar ahí, ¿eh? Y que nunca va a estar ahí. Y Pink Flamingos nunca va a estar en ningún lado. Nunca va a estar ahí, güey. Realmente, o sea, parece que no, pero tú le picas una peli o un playlist y un poquito el algoritmo te va llevando, güey, te va envolviendo. Ah, eso está padre. O sea, Pink Flamingos es como una isla aparte que te dices, güey, a ver, esto está fuera. O sea, esto te puede llevar y tienes que usar tu cabeza, güey, para saber qué de todo eso quieres coger para seguir un camino, güey. O sea, sí es una isla aparte, pero de esta isla te es más fácil agarrar una lanchita aquí, acá, 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 acá. Y de este continente que es Netflix, es muy difícil llegar hasta acá. Pero si paras primero en Pink Flamingos, después te puedes ir a sacar. Ahora, quizá en Netflix esté la versión esta de Hairspray con John Travolta, güey, que ya ni vi, ¿no? Sí, sí, yo no la vi. ¿Alguien la vio? No, no la vi. No, no vi. El musical está muy chido. Hay un musical. Se ganó un Tony, güey, el musical, güey. Sí, no sé si tiene que ver ya como John Waters con eso, no creo. O sea, más bien, ¿cuántas dijo un varito? Sí, un varito y hagan lo que quieran con la película, ¿no? Este, bueno, a mí me emociona mucho hablar del tema. Sobre todo, o sea, poner en el enfoco una película como Pink Flamingos en estos momentos tan turbulentos, son momentos históricos. Es un momento histórico del cual se va a hablar durante todo el siglo. No sé cuánto dura este momento, pero durante todo el siglo se va a hablar de estos años. Y, perdón, y también lo que dices de sentirnos bien con el cine, creo que, o sea, yo siempre siento mucho a Andy Kaufman como él era amante de la lucha libre, porque, y sobre todo de los villanos, porque él decía que el odio del público al villano de la lucha libre era amor expresado de una manera distinta, ¿no? Pero que al final era amor. Y yo creo que Pink Flamingos genera un diálogo con el que la está viendo muy, muy, muy incómodo, pero hay un, o sea, como cuando estás viendo una comedia tienes ciertas risas y cierto timing, aquí hay como un timing de asco que me parece que también experimentarlo es de alguna manera experimentar amor o arte o gusto, pero con asco, güey. O sea, algo, hay algo bonito dentro de toda esa mierda, güey, ¿no? Es una experiencia que, pues, bandas, si se la quieren perder, adelante, están en su derecho, pero yo voy a sonar bastante, este, cursi, pero, pues, vida solo hay una, cabrones, y, pues, no, si pierdes. O sea, si quieres. Asómense y si no les gusta, no. Aparte nunca le pierdes, porque si te das, o sea, las quejas siempre también son muy chistosas. Mira, pues, no te puedes morir viendo la película, güey. O sea, si quieres explorar solamente el bright side de todas las cosas, está bien, digo, pero te estás perdiendo realmente de un universo que está a la sombra, que podría sorprenderte, que podría gustarte mucho. Entonces, no perder la oportunidad. O sea, sí, sí ve la película. Si puedes ver Pink Flamingos, está claro, güey, ¿no? Vuelto, marrón, crústate en las cámaras y pásame ese cuadrito para presumirlo. ¿El este? No, 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 allá, allá, ese, el que hice cine de culto. Nada más, pero pinche te oro. Ahí está la caja fuerte atrás de ese. Este es el cartel del curso de cine de culto que daba en el Centro Cultural Woody Allen, y obviamente estaba D-Bine. ¿Con el atuendo o aparte del atuendo? Sí, con el juicio, al final. Pero lo importante es esto, boledor. ¿La firma de quién? De John Waters. Ah, de John Waters. Por cierto, Robert, me invitó, me invitaste a ver a... Sí, cuando vi John Waters hace algunos años ahí... ¿Vino hace poco? Vino, vino al Tonalago. Yo no, yo no pude ir. Donde hemos estado también. Hemos estado en el mismo escenario que John Waters. Sí, 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 sí. Y lo hemos hecho de maravilla. La gente ha vomitado. Fui con Balmori, tenía años de no verlo, y le dije, Val, viene John Waters, te invito, vamos, vamos, vamos a verlo. Te agradezco. Y lo tuve que ir a perseguir, es creo que el único autógrafo que pedo en 10 años, y me vi sumamente... Te viste hábil también. Me vi hábil y pobre, pobre de espíritu, porque perseguí el coche y le toqué la ventana. Y le dije, güey, tienes que firmármelo, cabrón. Y me lo firmó con desgano, pero estos garabotos son de George Waters, porque aparte quería que me firma este cartel del Centro Cultural de Guadalupe cuando dábamos este curso. Bueno, bandita, siempre, siempre... Persigan sus sueños, dicen. Persigan sus sueños, güey. Ahí estamos así, güey, si quieres comer caca de perro, hazla. ¿Qué te va a pasar? Hoy en día ya nadie te puede juzgar por nada. Oye, 750 pesos, el curso estaba económico. Estaba muy económico, digo, fue hace 12 años, ¿no? Hace 12 años, güey, eran como 5 mil pesos, güey. No, no, ni de pedo, güey, era muy... 750 rupias. Ah, rupias, sí. Sí, rupias, dólares. Rupios. Era dólares, güey. Dragmas transilvanos, güey. Este Balmori daba el curso de música de culto. Música de culto, güey, que qué vergüenza. Música de culto, güey, donde... Bueno, en esa época la mamaduría... Pues sí, era proto-mamaduría todavía. No, pero a la gente le encantaba. No, teníamos coro, teníamos coro. Teníamos bastante coro, era bastante... Y la pasábamos, chido. La pasábamos muy bien, se extraña hacer el culto del Guglielmo, pero ni hablar. Esto, güey, mira, DVDs con películas alucinantes y de difícil acceso, güey. Eso, es que... Eso... Eso no dice, chavos. No es que regaláramos piratería, ¿eh? No, pero también es lo que te daba el gustito de Pink Flamingos, ¿no? Que eran, este... Güey, la gente cuando veía a Divine decía, ¿por qué hay un cartel con Divine? Y decía, no era el tío Robert, era... Era Divine, ¿eh? No creo que decía, ¿por qué sales en tu cartel, tío? El tío Robine. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué pasa con el tío Robine? Con el boiler. El Robine. No, pues muchas gracias, don Alex. Gracias por venir otra vez a escupir el tiempo, Balmori. Espero que... Como dice que hay un espacio donde se puede hablar de esta atrocidad. Claro que sí. Claro que sí. Espero que regreses, güey. Aquí siempre se solicita a banda que no cobren. Que no cobren, que sí sepa. Que no cobren y sepa, güey. Que no cobren, que es tan fácil, güey. No, me encantado, cabrón. No es esto, ¿qué es esto, Baltimore? Encantado, sí. Cámara, cámara bandita, pues nos vemos en el siguiente programa. Como ya empieza a ser costumbre, les aviso la próxima película de la cual vamos a hablar será Taxi Driver. Cámara. Nos vemos la siguiente semana. Y no se pierdan Pink Flamingos con Rory. El remake mexicano.